¡Suscríbete al canal! Cuidándonos y protegiéndonos. ¿No es genial? ¿Por qué no los he visto? Solo porque no lo hayas visto... ...no significa que no exista. ¡Papá! ¿Qué te sucede, jovencita? Caracoles que hablan. De hecho, soy una babosa. No tengo caparazón, nena. ¿Quiénes son ustedes? Los hombres Soja, protectores del bosque. No soy de este mundo. ¿Qué te pasó? ¿Te encogiste? ¡Sí! ¿En serio? Ha sido un día extraño para todos. Estás aquí por una razón. A veces las conexiones no son claras. Voy a destruir el bosque. Si nuestro mundo muere, el tuyo también morirá. Ven, ya eres una de nosotros. ¡Ah! El bosque le pertenece a la oscuridad. Tendrás que acabar con nosotros. ¡Al otro lado! ¡Corre! ¿Puedes ir más rápido? ¡Es muy difícil si estás colgado de mi cerebro! Debo encontrar a mi hija. ¡Aquí estoy! ¡Sigue buscando! ¡Oh, sí! ¡Nada de besos! ¡Ah! No podrás detener la erosión. ¿El feo dice qué? ¿Qué? Nada. Y así empieza otra maravillosa semana de trabajo en la planta. ¡Buenos días, Chef! ¡Buenos días, Phil! ¡Uy, es una pena! Todos los días son exactamente iguales. ¡Todos más rápido! ¡Muévanse! Turbo, listo para rebasar. ¡Se me cerró! Olvida eso de la velocidad. ¡Y empieza a vivir tu vida! ¿Tengo una vida? En cuanto asumas la lenta y miserable realidad de tu existencia. Oh, no. ¡Entonces vas a ser feliz! Deseo ser veloz. ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasándome? Eres un fenómeno de la naturaleza. Te vamos a curar. ¡Pero si no me pasa nada, Chef! ¿Que no te pasa nada? ¿Estás lejos de tu casa, caracol de jardín? ¡Yo voy a ganar! ¿Listos? Mi nombre es Turbo Ay, como quisiera cambiarme el nombre Yo soy Chicotazo Y este es mi equipo Soy veloz, como una sombra Pero las sombras no son necesariamente veloces Soy sombra Todavía te veo Velocidad y nuestra técnica, llegaremos lejos, Caracol de Jardín ¡La gran carrera! ¡Tenemos un contendiente, hermanos! ¡Bienvenidos a la carrera más grande de la Tierra! ¿Ese es un... ¿Cacacol? ¡Qué bienvenides es! Todos esos caracoles creen en mí Lo hago por ellos Un caracol no puede correr en una competencia de autos Eres todo un rayo de sol, hermano ¿Eres un auto? ¡No! ¡Entonces deja de conducir como uno! ¿Viste eso? ¿Qué pasa si despiertas mañana Y ya no tienes poderes? ¡Entonces debo aprovecharlos hoy! ¡El pedal a fondo, Turbo! Oye, ¿se mueve tan rápido Que el mundo va en cámara lenta, hermano? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!